En el único lugar donde cualquier comunista pierde la pelea porque la perdió contra la realidad y las redes son un reflejo de eso, es precisamente en las redes sociales, porque en las redes sociales se sabe todo, está toda la información. Por eso Erick Concepción, El Mundo García, El Iberbarrueta, el otro, son unos a me reír. Vamos a comenzar sabroso, 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 sabroso. Abajo Díaz Canela aparece un cartel antigubernamental en Santiago de Cuba. Miren qué bonito. Te das cuenta que hay que seguir con la convocatoria de pinta tu pedacito. Bueno, pues la señal es el apagón. Va, se fue la luz, listo. Coge tu semilla de aguacate y a pintar tu pedacito. En cualquier lugar aparece un espacio en el que puedes expresarte, decir lo que tú sientes, decir lo que tú crees. Ya ahorita vienen a formar ahí en fila, en firme, una pila de federada. Ah, ya, ya, mira, acto de repudio contra él. Mira el seguroso, qué clases pintas se tiran los segurosos allá con las motículos y las cosas. Ay, Dios mío, la presidenta del CDR, mira la cara que tiene la chica. El otro, el de vigilancia. Oye, caballero, tienen la misma pinta en todos los CDR. Tienen la misma pinta todos los chivatos. Ay, Dios mío, rápido. Entonces no hay pintura, mira, pues le dieron un brochazo. Un brochazo. El de la casa amarilla se estaba quejando. Él quería su pintura amarilla. Coño, ay, le metieron roja. Ay. Real. Oye, el de la casa, como la pintura es amarilla, y fueron con este parcho rojo, se estaba quejando de cómo le van a meter esa mancha. Bien, le gustaba más el cartel. Era más llamativo, más bonito que el parcho rojo este que le han puesto. Dios mío de la vida. Bueno. Dos. Oye, ¿habrá llegado la ciberclaria de hoy? ¿Eh? Dice Darellis Miranda. ¿Cuántas anormalidades en esta directa? Mira a ver si eso fue conmigo. Para aplicarle la ley de la ciberclaria. Para que entre hoy la ciberclaria asignada del día. Que llevamos una racha de todos los días. ¿Eh? Bueno. Eh. Dice aquí. Buenas tardes, Eliezer. Solo para informarte que. Mi tía está ingresada en el hospital Guevara. Y están mandando a todos los pacientes para las casas. Porque está lleno de chinches. Ay, Dios mío. El Guevara es el hospital de las turas. Mira. Que la gente dice. No hay nada en los hospitales. Hay chinches. No hay chinches. La gente es como extrema. No, no hay nada. Hay chinches. Hay garrapatas. Hay cucarachas. Hay pesta mierda ahí. Hay sus cositas. No hay lo que normalmente hay en los hospitales. Pero lo que normalmente no debería estar en los hospitales. Hay por tonelada. Churre. Dos cubanos viajan a la isla y pierden su documento, incluido el pasaporte, residencias y todo el dinero. Ahora están varados en Cuba y piden ayuda para poder regresar a los Estados Unidos. Qué les comentamos, qué les comentamos, qué les decimos, yo no voy a opinar nada. Los voy a dejar a ustedes, que son más venenosos. A ver. 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 Les rentamos una camioneta, una máquina para ir hacia Cárdenas. Durante el viaje, mi hermano me pregunta si yo traía su residencia. Lo que yo le contesto que sí, se le enseño. O sea, tenemos certeza que la residencia y los documentos iban con nosotros durante el camino. Y no hicimos ninguna parada, entonces al llegar a la cárdena, que es donde residimos, bajamos todos los bustos hacia la casa. Y al cabo de, no sé, media hora nos damos cuenta de que fue de la cartera donde venía todo el dinero. La residencia de mi hermana, los dos pasaportes cubanos, los dos pasaportes españoles de nosotros. Y ya hemos avanzado en el trámite. O sea, hoy mismo fuimos a la oficina a sacar los pasaportes cubanos, pero se demora un mes cada uno porque supuestamente no es materia prima para crear los pasaportes. Y necesitamos ayuda, como contactar con la embajada, que es lo que más nos preocupa para poder sacar la residencia de mi hermana. También añadir que nos preocupa mucho que nosotros llevamos más de dos años residiendo en Estados Unidos. Tenemos una vida hecha, tenemos trabajo que no sé hasta qué tiempo pueden esperarnos, tenemos pagos por realizar, tenemos muchos biles. Y es mucho el tiempo que supuestamente debemos esperar en Cuba para poder entrar y estamos perdidos. No sabemos cómo contactar con la embajada, cómo llegar, qué necesitan para que nos permitan salir del peño. Y nosotros no sabemos cómo ayudarte tampoco. Porque por eso es que yo no voy a Cuba. Porque ustedes están viviendo una pesadilla y esto es real y lo digo así de corazón. Yo he tenido esta pesadilla. Me levanto sudado. Tú sabes con el corazón que se me quiere salir. Incluso en el sueño digo, ¿pero yo qué hago aquí? Y ahora y Estados Unidos y tal y se me perdió la residencia. Ay, yo que soy ciudadano hace rato. Se me perdió la residencia. He tenido ese déjà vu. Ese sueño horrible. Esa realidad que están pasando ustedes es la pesadilla de muchos emigrantes. Es verse atrapado, pero por mil razones. Porque el carro, la goma cayó en un bache, se giró y chocaste a no sé quién. Ya te buscaste un lío tremendo. Lo mismo te echan droga. La policía te paró. No le quisiste dar un soborno. Y ahí mismo dice que tu carro que te vio involucrado, que te pasaste, que tal. Por una bronca que te surge de cualquier cosa. Por una bacteria que cogiste. Por un agua que tomaste. Por una enfermedad repentina. Por todas esas razones. Es que cada vez más cubanos deciden no viajar a Cuba. A no ser. Bueno, yo no tengo a no ser. Además, bueno, y aparte estoy en la lista de terroristas. Pero ningún amigo a mi alrededor. No existen ni los a no ser. No, no, yo puedo. Yo puedo ir y ir. No quiero. No voy. ¿Cómo está Cuba? ¿A qué? Es que yo tengo que ir a Cuba. Bueno, a ver a todos. Si a ella la vi por Feinstein. Ya yo sé todo. Lo mismo que me va a decir en la vida real. Ya me lo dijo. Yo sé qué comió. Mi abuela. Sé cuántos padres y chacletas tiene. Sé todo lo que yo le preguntaría. Ah, bueno, que es más bonito así. Sí, 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 pero. Pongan la balanza también. Mira esto que está pasando. Ya tú le diste un abrazo a la familia. Qué señor. Perfecto. Ya el segundo día estaba aburrido. No tenía nada que hacer. ¿Y ahora? ¿Cómo está la sopesación de la cuestión? Bueno, pues ahora es perder esa vida, ese trabajo, ese eso, ese lo otro. Y es que hay gente por ahí afuera que no ve directa. No ve directa, no está como muy al tanto de todo lo que está pasando. Eso no es lo peor que te pudiera haber pasado. Todavía te pueden pasar muchas cosas más. Es lamentable, sí. Pero es que todos los días estamos poniendo aquí denuncias. El otro día pusimos en el hotel la cubana que le cayó galleta a la canadiense y la bronca y la piscina delante de los niños. Y yo le digo, ay, señores, pero qué abuso, qué maltrato, qué es esto. A mí no me abusan ni me maltratan. Los hoteles de la FARA en Cuba. Te abusan a ti, ¿qué fuiste? El otro. Oye, mira, el jefe de sector me lleva preso, ¿te acuerdas? Porque yo estaba parado frente a la tabaquería. Y dice que estoy haciendo negocio, pa, 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 preso. En Cuba. No, pero cuidado, yo soy Yuma, yo soy residente. No, tipo, no. Para ellos tú no eres nadie. Entonces ya me aburre. Todos los días poner las mismas denuncias. Todo el mundo quejándose de las barbaridades que le pasan en Cuba. Pero. Como que no, no se aprende, ¿no? Ojalá que aparezcan los documentos de los muchachos. Ojalá que todos. Pero, caballeros. Estos tiempos son de claras decisiones. Claras decisiones. Bueno. Conductora. Decuadrando la caja. Habla de socialismo y la juventud. Pero esto viene presentado hoy. Martes. Por la mejor pizzería de toda la Florida. Que me cuentan que el viernes va a estar inaugurando su tercer local. El más lindo, el más grande, el más espacioso. Una cosa de dos pisos. Una barbaridad. No lo he podido confirmar. Contigo, Colo. Mañana le confirmo. Pero me cuentan que están de inauguración. Hoy no pude hablar con él. Debe estar ocupado en todo su trámite. Pero. En las dos pizzerías clásicas. Que tienen. La de Jallalía y la de la Coral Way. Recuerda que son esos lugares para tú. Disfrutar de lo mismo que el Funky. Que yo. Que tantas figuras. Pasan por allí a diario. No nosotros. Somos unos humildes servidores. Pero por allí pasan famosos de verdad. Son las pizzerías. Las pizzerías donde va Messi. Donde va Silvestre Estalón. Donde va todo el mundo. Tío, Colo Pizzería, señores. No cocinen una tarde de esta. Da la sorpresa en acá. Vamos. Monta. Y vamos para explotar en queso. Que hoy vamos a divertirnos y a pasarla bien. Óyeme. Y mándanos la foto para felicitarte aquí en el programa. Y todo eso. El vidrio. Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta esta conductora. Y muchas gracias al colectivo de Confilo. Por esta oportunidad para referirme a socialismo y juventud. Dos conceptos que nunca existen en singular. Quiero decir. Como el socialismo y la juventud. Porque ambos son amplios y diversos en sus significados. Los dos refieren a un tránsito. Los jóvenes son una gran fuerza revolucionaria. Tanto como el socialismo que es el tránsito. La transformación subversiva del capitalismo en una sociedad mejor, superior. El socialismo no puede ser pasivo, ni conformista, ni estático. Como casi nunca lo es la juventud. Ambos se distinguen por ser contradictorios, complejos, activos. Y todo lo que suponga un freno a este fluir, estará impidiendo el desarrollo máximo de sus capacidades. Por tanto, no podemos permitir que entre nuestra juventud y nuestro socialismo se produzca una fisura que los incomunique, que los vuelva antagónicos. Por el contrario, debemos insistir para que permanezcan como una identidad. Que nuestros jóvenes perciban la importancia de una revolución como la cubana, que ha intentado marcar la diferencia en medio de un mundo caótico y egoísta, que proyecta la imagen de que es más... Hay gente como esta persona, una persona que cree que con palabras tú puedes resolver todo. Claro, las palabras son como fichas de dominó, que tú las puedes acomodar. Vamos a poner estas detrás de estas. Aquí todo encaja. Óyeme, qué buenos son los comunistas explicando filosóficamente la maravilla que es el socialismo y el comunismo. Como mismo los jóvenes han sido impetuosos y tal y han querido derrumbar el socialismo. Para poner el socialismo, los mismos jóvenes luego han sido los que han tumbado la dictadura comunista y han puesto el capitalismo. Los jóvenes de toda Europa del Este, sus abuelos y sus abuelos, sobre todo, oye, se equivocaron y pusieron el comunismo. Y luego ya vino la juventud y rectificó y dijo no, 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 caballero, por aquí no era. Vámonos para el capitalismo. Los jóvenes polacos, los jóvenes checos, los jóvenes de todos lados. Los jóvenes no siempre van para el precipicio solamente. A veces salen del precipicio también los propios jóvenes. Juventud y socialismo. Dice ella que los jóvenes que Cuba es un oasis en el mundo. Que hace las cosas diferentes al resto del mundo. Eso ahí, ahí le doy su le doy su mérito. No puedo tampoco tapar el sol con un dedo. En esa parte tienes razón. Cuba es un lugar donde mientras el mundo está alumbrado, Cuba está apagado. Mientras en el mundo tú puedes, como un derecho, pienses como pienses, seas del partido que sea, abrir una empresa, no en Cuba, si no eres pariente del general, entonces no puedes tener tu, tu MIPIME exitosa. En el resto del mundo la gente puede manifestarse por lo que no le gusta y esa juventud cubana hoy tiene más de mil exponentes jóvenes en las mazmorras del comunismo cubano por querer ser jóvenes y ser revolucionarios. De verdad. Y cambiar lo que tiene que cambiar. Y así. De todo lo que ha dicho, lo único que es cierto es que Cuba es un país que va a la inversa del resto del mundo. Ahí estamos bien. ¿Qué más? Es más práctico destruirlo todo y a todos en el proceso antes que salvarnos como especie. En medio de este escenario, la maquinaria burguesa y capitalista va creando prejuicios y estereotipos para aislar a los revolucionarios y dentro de ellos, principalmente, a los jóvenes. ¿Qué le pasa entonces a quien intente separarse de esta masa homogénea de personas que todas se parecen? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el que diga públicamente en las redes virtuales, por ejemplo, que es revolucionarios o socialistas o comunistas? Espérate. Amigo, con todo lo bonito y eso. ¿Qué clase hija de puta tú eres, hermano? Ya yo con los comunistas no estoy de verdad, no, pero mira a ella porque habla así, porque tiene el pelo así. Es tremenda hija de puta. Porque yo no conozco a nadie todavía en Cuba que por decir soy socialista o soy revolucionario esté preso. Usted lo conoce. Mira como ella se enfoca. ¿Qué pasa con el que no es? No sigue la masa y no es igual que los demás. Ahora las excepciones son los revolucionarios. Porque esa masa ciega, esa masa amorfa, esa masa en la que nos convirtieron es la que ha apoyado los paredones, los fusilamientos de todo del joven diferente. ¿Por qué están presos Luis Manuel Otero Alcántara y todos los mil y pico jóvenes por ser ese joven diferente que se diferencia de la masa y que dice yo quiero ser libre? En el único lugar. Donde cualquier comunista pierde la pelea porque la perdió contra la realidad y las redes son un reflejo de eso, es precisamente en las redes sociales, porque en las redes sociales se sabe todo, está toda la información. Por eso Erick Concepción, Elmundo García, Libro Barrueta, el otro, son unos a merreír. Ahora, cuando vamos a la calle y cuando vamos a la práctica dentro de Cuba, al contrario de las redes sociales, cuando tú dices en una tabaquería, en un policlínico, en una unidad de policía donde tú digas a mí no me gusta el comunismo, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a salir a victimizarte cuando los victimarios son ustedes? Con todos los jóvenes, padres de niños pequeñitos que no lo han visto más, que los cogieron presos con 16, con 17 y hasta arrestaron gente con 15 años. ¿Cómo tú vas a decir que aquí las víctimas de los estereotipos son los que dicen que son socialistas y revolucionarios? Usted es una hija de puta. Y está bueno ya de pasadita de mano, vamos a entrar a ver en la filosofía que entró el guanajo de ayer. No, porque no, mi hermano, cuando yo en Cuba digo quiero ser libre y vivir en democracia y a mí me dan cuatro palos y me meten preso. Tú no puedes venir a decirme a mí que se fue por un memorando de 1959 que mandó un tipo que trabajaba en la embajada. No, people, tú me estás dando cuatro palos y me están metiendo preso porque ustedes son unos hijos de puta. Antes, ahora, en los 70, en los 80, en los 2000, en el 2050, en el 2000, comunista. Hijo de puta, es lo mismo. No es por culpa de nadie, no es por aquel que te dijo, aquel que te habló, aquel que sugirió, aquel que tal. Es que son intrínsecamente, hijo de puta, intrínsecamente. Y mentirosos y manipuladores. Y después que acaban con todo el mundo, se victimizan ellos, como lo está haciendo esta teórica que dice, habla de la burguesía. Yo quisiera saber si ella es proletaria cubana. Con esos modos, con esos espejuelitos, con ese pelito, con ese vestidito, con esas manitos, con esas uñitas. Yo quisiera ver si ella y todos sus amigos, que sé que es una enchufada importante. Ella es o la hija o la mujer o de algo de alguien. Es de crápula, crápula, crápula. Yo quisiera saber si ella, que es ella, es obrera, es proletaria. Quisiera ver su closet, ver su refrigerador, ver su casa donde vive. A ver si ella representa de verdad a los humildes y por los humildes. O ella es la burguesía de Cuba. Sospecho mucho, mucho, mucho que ella es una burguesa. De la crápula de Cuba. A ver qué más. Imperialista. Pues sencillamente se le trata de asesinar moralmente, de ridiculizar y reducir al absurdo. Porque al final lo que quiere ese mercado es que los jóvenes cubanos no sean revolucionarios, ni combativos, ni abanderados de un mundo diferente al que los capitalistas tienen planificado. Yo creo que un país como el nuestro, que se ha planteado con firmeza ser diferentes y escoger el camino de la justicia social y la soberanía, al que hemos llamado socialismo, necesita seguir formando jóvenes dignos e independientes que sin salirse de sus propios códigos les cuadre ser revolucionarios. Para eso, como dijo Fidel, un 4 de abril de hace muchos años, debemos tener convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. Mami, sobre los hombros de la juventud están las grandes mochilas. Ve ahí al aeropuerto para que los vea. Grandes mochilas. ¿Para dónde tú crees que irán? No veo mucho entusiasmo en la juventud cubana, en soñar con ser un joven revolucionario, resistente, atrincherado, en todas esas ideas de fracaso que ustedes defienden. Todos los países que yo conozco y de los que he viajado, España, Portugal, Italia, Canadá, todos son países capitalistas, democráticos, soberanos y con mil veces más calidad de vida y seguridad social y planes sociales y de todo que los que tienen ustedes. No están divorciados los conceptos soberanía, justicia social y tal con libertad y democracia y poder capitalizarte a través de tu trabajo. Todo lo que has dicho intelectualmente es una mierda. Para resumir ya el debate. No hay nada que podamos decir, coño, planté una idea, va, que va, todo lo que has hablado es mierda. Dicho así, rápido para que me entiendan. Y además te estás avejentando a un ritmo, porque esta niña no es tan vieja, luce como una vieja, porque, señores, de verdad, el que se acuesta con un niño se va a desecar, bueno, el que se acuesta con el comunismo se seca, de verdad. Es una cosa que es fiel. Ana Hurtado, esta es la hermana perdida de Ana Hurtado. Adiós. Atención a toda la comunidad. Dindo.